Soy América Soy América Soy América Y ya estamos conectados con ellos en el piso Ya estamos aquí de la radio en el estudio René Cariaga Y le damos la bienvenida a Carlos y Fede Quintana Vamos a ver si los tenemos allí conectados Te recuerdo que podés enviar tu mensaje al 11 59 11 24 39 Carlitos estamos ahí, bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes Omar, buenas tardes Federico Y a quienes nos están viendo y escuchando Un lujo como decimos salir sábado a sábado al aire Y disfrutar del talento emergente y de más tiempo de Nuevos Aires Rumbo Federico en 15 días nada más a un aniversario Y nuevamente a un nuevo aniversario de Tiempo de Nuevos Aires En el mes de agosto Trece años, trece años ya de programa Disfrutando como decía Omar en este estudio René Cariaga de Radio Tupac Y rumbo a ese nuevo aniversario ya más de una década De este programa que nació con esta idea Con esa convicción de difundir el talento emergente De difundir a nuestros artistas A los artistas de nuestra música folclórica De Argentina Fuimos recorriendo todas las provincias Y también de distintos países de Latinoamérica Y hemos viajado más allá Pero con esa idea nació allí en agosto del año 2009 Tiempo de Nuevos Aires Y bueno, rumbo a un nuevo aniversario En unos pocos días nada más Sí, y hoy nos vamos un rato al norte para empezar Nos va a ser difícil conectarnos por Zoom Porque la tecnología está buena cuando funciona Pero vamos a intentar aunque sea una conexión telefónica Con Omar Pineda A quien conocemos de hace muchos años Sí, Federico, ya lo hemos entrevistado incluso anteriormente Alguien a quien conocemos hace años A quien hemos tenido el gusto también de entrevistar en este programa Algunas veces de compartir su música De disfrutar su música Y lo vamos a hacer en esta primera hora de programa hoy también Para compartir su música Para compartir qué es lo que se viene Y charlar con Omar Pineda entonces Con esto que nos permite la tecnología bien usada Que es acortar distancias Vamos a ver si podemos coordinar para tener este contacto de manera telefónica Pero en minutos nada más Entonces vamos a charlar con Omar Pineda Arrancamos presentándolo musicalmente, si te parece Y vamos a ir entonces a la música Para que empiece a sonar Omar Pineda Vamos a escuchar ahora Chura Saltenita Y en minutos nomás esta conexión Entonces con Omar Pineda desde Salta En tiempo volvemos aires Para ofrecerle a mi dueña Tengo un palacio, tengo un palacio Mi sombrero alguno te ha visto pasar En busca de amor está ya en que brachar Linda chaqueñita, dame la ilusión De tenerte cerca de mi corazón Mi caballo vallo no quiere volver Le suelto las riendas y él sabe qué hacer Chura Saltenita Tuyo es mi querer A los carnavales siempre devolver Mi ponchito quiere darte su calor Yo le estoy diciendo que para eso estoy Si quieres que te vuelva a ver Llévame pa'l monte y dame tu querer Ay mi saltenita Ay mi saltenita, boquita de ají Pica que me pica si me voy de aquí Chura Saltenita, tuyo es mi querer A los carnavales siempre devolver Y canto así te levanto el alma Y aquí estamos, Chura Saltenita y esa Churita que hablamos siempre Esa mujer bella Que es homenajeada en tantos temas de nuestro folclore Y bueno, hablar de Omar Pineda es hablar de un artista que conocemos hace años Como decíamos recién Alguna vez lo hemos visto actuar en Sadra Allí al 1700 de la avenida Belgrano En donde entre otros Actuaron Raúl Palma Pablo Achaval Y bueno, allí Omar Pineda Presentaba material De esto hace mucho tiempo ya Y uno los ve crecer A los artistas No solo Digamos de la cantidad de escenarios que van pisando Sino que van componiendo Tocando, cantando diferentes temas Van armando duplas autorales También con otros artistas Y en ese camino, bueno Tratamos de acompañarlos humildemente Y vamos a intentar Hablar con Omar Pineda No vamos a poder verlo por Zoom, por imagen Pero trataremos de charlar telefónicamente con él Y agradecerle tantos años de afecto, de respeto Y de estar en el mismo camino Él como artista, como intérprete Y nosotros como difusores Como humildes difusores De tanto talento emergente que hay Confirmenme Aquí estoy escuchando sonido de fondo Omar Pineda Podemos estar charlando al aire Carlos Quintana te saluda Hola Carlito ¿Cómo andás hermano? Un gusto saludarte Un placer Gracias por la comunicación El gusto es nuestro Yo decía que alguna vez Te hemos visto actuar entre otros lugares En Sadra Allí al 1700 de la avenida Belgrano También estuvieron Raúl Palma Pablo Achaval Si mal no recuerdo esa noche Entre otros Y vos me diste una de las mejores sorpresas Me hiciste disfrutar de un tal Ricky Maravilla Cantando folclore un par de veces Hecho que también te quiero agradecer ¿Cómo es esta relación tuya con Ricky Maravilla? De tantos años también Sí hermano Sí, sí Bueno, gracias Gracias Sí, mira Con Ricky tenemos Una linda amistad Ya de hace varios años Y la verdad que es un tipo muy generoso Porque es un tipo que ya tiene su carrera Todo el mundo creo que lo conoce Así que es un tipazo Ricky Y hemos estado hablando de una linda amistad Hemos compartido asado, juntada, guitarriada Así que yo cada vez que puedo Que él está cerca donde ando yo Nos comunicamos, nos juntamos Y cuando se da la posibilidad También nos juntamos y compartimos en el escenario Es un gusto siempre compartir con Ricky Que aparte le encanta el folclore Como buen salteño que es Sí, y encima hay que decirlo No tiene una letra de apunte Canta absolutamente de memoria Sí, 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 sí Canta así de nuevo De todo ¿Cómo andás? Federico Quintana te saluda Y un gusto realmente poder conversar con vos Recién te presentábamos con música Escuchamos recién Chula Saltenita También Y quería que nos cuentes un poco Porque hemos charlado varias veces Pero bueno, para tener un poco también de tu historia De tu relación con el folclore también Y de estos años de trayectoria que llevas con nuestra música ¿Cómo andás Federico? Un gusto saludarte De más está decirte que sos un capo ahí Laburando con tu papá Me imagino que Carlito debe estar orgulloso De tenerte al lado tuyo Y que no es poco esto Tenerlo a su hijo Al hijo de uno Trabajando y defendiendo nuestra música Nuestra música argentina Que nos hace tanta falta Escuchar, defender Y inculcarle a los hijos A la juventud Que por suerte Hoy en día está Viene bien Viene lindo Viene lindo el folclore Se está difundiendo mucho Gracias a ustedes A vos A gente como ustedes Que laburan por esto No por la cultura Siempre es un placer Juntarnos Visitarlos Así que El gusto es mío Federico Muchas gracias Omar Hablábamos hace unos minutos Nomás de que vamos rumbo A los 13 años de programa Cuando empezó Tiempo Nuevo Saire Yo tenía 13 Y arrancó con esta idea De compartir música De difundir a los artistas emergentes Ya tenemos varios Como decimos en broma Viejos conocidos En el camino Y que bueno Esto de conocernos hace años De charlar varias veces De tenerte En tu caso También varias veces En el programa Y poder conversar Y charlar sobre lo que se viene Y sobre lo que venís haciendo también Sí, así es Así es Sí, he tenido varias oportunidades De visitarlo ahí Y bueno Son muchos años Que uno viene Peleándola Desde abajo Luchando Ya este año Este año Estoy cumpliendo 15 años Ya con la música Pero 15 años De estar grabando Si bien yo Estoy cantando folclore Desde que tengo uso de razón Desde que iba a la primaria Ya andaba cantando En la escuela En los actos Pero bueno Hago números Desde que empecé a grabar Mi primer disco En el año 2006 2007 Que fue Así que Ya son Varios años largos Y bueno Agradecido La verdad que día a día Uno Este Va Conociendo nuevos Amigos Y la gente Es la que La que te ayuda La que te da El El aliento Para seguir haciendo Cosas nuevas Hace rato me preguntaba Si Si que andaba haciendo En estos últimos tiempos Y siempre estamos Este Grabando Ahora estamos En En pleno proceso De De mezcla De una Una nueva canción Que se viene Una chacarera Una linda chacarera Que habla de allá De la zona mía Donde yo vengo Donde nací De la zona De Anta De Gebrachal De esos lugares Este Hemos trabajado Ahí con cositas Con Con un poeta Amigo Que hay De la zona mía Que vive ahí En capital federal Se llama Martín Alemán Y Y bueno Esta chacarera Las estamos ahí Terminando Y prontito Lo van a tener Ya disponible En todas Las plataformas Digitales Bien Y Hablas de De estos 15 años De De trayectoria Y también Toda una historia ¿Cómo fue ese arranque Y esa parte previa Que la mencionabas ahí De esa niñez De cantar en la escuela De esos primeros contactos Con la música Desde Desde muy chico Y con el canto Y con el canto Y con nuestra música Y mira Este Fue Este Casi Como Como que uno Se crió Con esto Este Porque Mi mamá Mi papá Este Me escuchaban siempre Este Nuestra música El folclore Yo me acuerdo Este Cuando era muy chico No sé Había tenido Ocho Nueve años Y Y por las mañanas Me despertaba Escuchando en la radio Una radio chiquita Que había ahí Que se escuchaba Creo que solamente AM Y Mi viejo Este Yo me despertaba Escuchando Los cantores El Alba Por ejemplo Este Hernán Figueroa Reyes Todas Esa Esos artistas Así que No es Imposible Que uno No No lleve esto En la sangre Uno se cría Con esto Es un Estilo de vida Que uno elige Mi papá Este Se fue hace poquito Mi papá Falleció hace poquito Y Y él Cantaba Tocaba La guitarra Entonces Yo de ahí De toda la vida Llevo esto Del folclore Conmigo Omar Hemos Tenido el gusto De entrevistar A unos cuantos Salteños Por ejemplo Y De todas las provincias Como bien decía Federico Hace un rato Todas las provincias Pasaron por este programa Pero me quedo Con una frase Que me dijo Un santiagueño Hace un tiempo atrás Me dijo No, yo empecé de grande Arranqué a los 16 años Me dice Acá los pibes Empiezan más chiquitos Cuando el folclore Se mama en casa La guitarra Llega casi De manera natural Es un poquito así La guitarriada En el patio Vienen los tíos Los vecinos Y se arma la guitarriada Es una manera de empezar En alguna provincia Al norte Por ejemplo Claro Es así Sí, sí, sí Uno nace con esto Uno nace Sí, sí, sí Es verdad Y vos hablabas Aquí estamos Cuando surgió Así que felicitaciones Qué lindo Un abrazo grande Un abrazo grande Para Omar Un abrazo grande Y yo pensaba En esto que decías Y en esto que veníamos Charlando con vos También sobre Lo que es conocerte Hace varios años Y hablás de esos inicios De esa niñez Y también ya de 15 años De trayectoria Desde algo que Podríamos llamar Más profesional Y en lo que implica Otro recorrido Ya recorrer escenarios Lugares Editar materiales Estar preparando temas Como nos contabas recién Pero Cómo fue ese crecimiento En lo personal Y en lo artístico Durante estos 15 años Lo que has recorrido Lo que has conocido Lugares Gente Cómo Cómo ves Mirando un poco Para atrás Lo que fue Esta década y media Que ha pasado Y bueno Mirá Uno a veces Arranca las cosas Por gusto Queriendo darse Darse un gusto De grabar De querer cantar Ni después A medida que van pasando El tiempo Uno se va Se va dando cuenta Y la gente Es la que La que te pone En ese lugar O te hace sentir Que lo que uno hace Le gusta Entonces Ahí es como que Uno va caendo Y dándose cuenta De que bueno Uno puede seguir Haciendo esto Porque si a la gente La gente no te apoya No podemos seguir Pero Pero sí Es así Es así la gente Es la que te va dando Las ganas Las fuerzas Pero Por sobre todo También es Lo que uno Lo que a uno Le gusta Porque Uno lo hace De corazón De alma De adentro Es que si no Hicieras eso De esa manera Omar No podrías Emocionarnos A los que somos Espectadores Yo siempre digo De que El artista Es el único Que tiene el don De conmover Y a veces Nos hacen vibrar Algunas fibras Ni nosotros Sabemos que tenemos Más de uno Ante una zamba Se le han caído Las lágrimas Pensando en la madre En un amor Que no fue O en una hija Que falleció No lo sé No importa el tema Pero digo El artista Conmueve Desde lo que toca Interpreta Y te cuento Gente que estás Conmoviendo En este momento Después de haber visto Ese Y escuchado Ese primer tema Desde Perú Gilbert Cisneros Alarcón Manda saludos Desde Ayacucho Perú Un abrazo grande Para la gente Perú Que bueno Aurora Fernández Federico Te suena Este nombre Mi abuela La abuela coca Aurora Fernández Escuchando Abuela Abuela materna De Federico Con la que compartimos El amor por Bocayunas Y por la orquesta De Juan D'Arienzo Entre otras cosas Este Y Entre otros saludos Que están llegando Y uno muy especial Porque sabía Que te iba a entrevistar Te mando un saludo Walter Vizcai Ruiz El Vasco Me dijo Un abrazo Para el Vasco Un abrazo Un abrazo Lo conozco Lo conozco Así que bueno Dice No Mandar un saludo Así que ya Te están llegando Más saludos Y seguimos Con las preguntas De Federico Decime vos Y Veníamos charlando También sobre Sobre esto Que venís preparando Omar Y Que es lo que se viene Que es lo que se puede contar Y adelantar En cuanto a la música Que se viene A lo que estás armando Presentaciones Todo lo que nos quieras Contar sobre eso Bueno Bueno mira Voy a andar Voy a andar por Santa Fe El día Viernes Voy a andar Por Ceres Viernes Y En En Amstrad Voy a estar El día sábado Y por Capital Voy a andar El día Domingo 7 Domingo 7 Ahora de agosto Capital Para todos los amigos Que andan por ahí Que hay mucha Mucha gente Que Que son amigos Que conozco Vamos a estar En La calle José Mármol Es una No me acuerdo La altura En estos momentos Pero es La Peña de Mambrús Se llama el lugar Así que Es una linda Peña Que ya se viene Se viene haciendo Casi todos los meses Y Se pone muy lindo Así que Todos los amigos Que nos están Escuchando por ahí De Capital Federal El día Domingo 7 A partir del mediodía Vamos a estar ahí Con todo el folclore Bien del norte Bien criollo Bombo Bandoñón Guitarra Estamos hablando De una presentación El domingo De la próxima semana Ahí vamos a A buscar la dirección Para Están invitados Están invitados Pero así será Para Vamos a buscar Esa dirección Para poder Reiterar La invitación Entonces aquí En Capital Federal Esta presentación De Omar Pineda El próximo domingo Entonces 7 de agosto Domingo 7 Exacto A partir del mediodía Para toda la familia Todos los que quieran Bien Y pensaba además Que Tenés Componiendo Este Varios cómplices Como decimos en broma ¿No? Nómbramelos algunos Y algunos de los temas Que has compuesto con otros En todos estos 15 años De trayectoria Y mirá Hemos hecho cosas Con varios 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 Nos metimos ahí No es lo mío La composición Pero bueno Uno siempre trata De poner ahí Su marquita Mínima Como para diferenciar Un poquito Pero sí Hemos hecho Canciones Con Con Mitinovejero Por ejemplo Con Martín Alemán También hemos hecho Cosita Hay muchos Muchos amigos Que hemos hecho Algunas cosas Y estamos tratando De grabarlas De dejarlas Plasmadas Para que queden En el recuerdo Yo trato De ir grabando Todo Porque de esa manera Va a quedar Va a quedar De una u otra manera Para eso Son cosas Que no No se van fácilmente Así que sí Hemos estado Haciendo Varias cosas Desde el primer disco Que yo grabé En el 2007 Que lo hemos editado Y distribuido Por la compañía Utopía Cuando estaban En aquellos tiempos Lili Manuel 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 Buceta Unos amigos Enormes Generosos Desde ese primer disco Hemos grabado Canciones mías Con letra y música Siempre estamos Haciendo cositas Muy linda gente Por lo menos En nuestra experiencia Tanto Manolo Como Lili A lo largo de los años También Y muchos artistas Del folclore Tango incluido Grabaron en En ese sello Muchísimos Muchísimos Y había otro Sello emblemático El de Carlos Clavins Crystal Music Donde también Muchos artistas Pasaron por allí Si Un amigo Un amigo Se nos fue ya Bueno Es la vida así Pero Un amigo Que también Siempre lo tengo Presente En el recuerdo Nos juntábamos Siempre con él Y bueno Es así La cosa Hermano Omar Tenemos Música Para disfrutar Ya que hablábamos De música También Esto que has venido Grabando Arrancamos Escuchando Chura Salteñita Tenemos para disfrutar Ahora Vino y Anzuelo Como Segundo tema Y Vamos a seguir Conversando con vos En lo que queda De esta primera hora De programa Vamos entonces A la música Y suena Omar Pineda En Tiempo de Nuevos Aires Me voy caminando sueños Llevando Llevándola en mi pecho El diablo carnavalero Viaja conmigo El recuerdo El diablo carnavalero Viaja conmigo El recuerdo La luna tiene un mensaje Voy enebrando Voy enebrando mis versos Que se ha tenido En cantar Cuando voy rumbo Al vermejo Que se ha tenido En cantar Cuando voy rumbo Al vermejo La albahaca Perdió su aroma El carnaval Está lejos La zamba Y la chacarera Tiran conmigo El anzuelo La zamba Y la chacarera Tiran conmigo El anzuelo Que venga Esa segundita Nacho Salazar Que paz que tienen Tus noches Que dulce Que es tu sosiego El vino fresco Aparece Cuando más puro Más bueno El vino fresco Aparece Cuando más puro Más bueno Allá quedó El carnaval Chinita linda Del ruedo Me queda el monte Y el cielo Cantando Con Los copleros Me queda el monte Y el cielo Cantando Cantando Con Los copleros La albahaca Perdió su aroma El carnaval Está lejos La zamba Y la chacarera Tiran conmigo El anzuelo La zamba Y la chacarera Tiran conmigo El anzuelo Continuamos Disfrutando de Omar Pineda De su música Y yo hablo siempre Omar De talento y pasión Que es la que le ponen Los artistas Con talento solo No alcanza La pasión que le ponen Ustedes Para grabar Para tocar Para interpretar Y para seguir manteniendo Nuestra música De pie Esto también hay que decirlo Contando nuevas historias También Así decía Decía Horacio Guaraní ¿No? Qué sabias palabras Que tenía Horacio Que fue uno De mis referentes Siempre me quedo Con esta frase Que decía El cantar se puede Y de muchas maneras Hay cantores buenos Y mejores Pero si no está En el canto El profundo Sentimiento humano Entonces El canto Es un mero canto Decía Qué grandes Y sabias palabras Del gran Horacio ¿No? Que algo entendía El tema Parece Ha compuesto Federico Esto lo estudió Hoy se llama Artísticamente Valentín Lauro Roy Stally Es el que mayor cantidad De éxitos tiene En relación a los temas Que compuso Es un porcentaje Altísimo Es Estadístico ya Matemático Un grande Alguien que definitivamente Sabía de canto Y de lo que implica También Ese camino del cantor Omar Hablaste De varios amigos Y hablando un poco Sobre estos 15 años Y todo este recorrido Además de lugares Además de Canciones Materiales Está esta parte También Que has mencionado El tema de los amigos En el camino Algunos con los que Han compuesto también Y he escrito Canciones Pero ¿Cómo vivís esto También del contacto Con otros que siguen En el camino Que están en el mismo camino En este recorrido De la música Y esa parte humana Esto de ir haciendo amigos Y lo que implica Todo Todo esto humano Que tiene también El folclore Bueno Bueno no 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 Sí Creo que La amistad Es 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 Lo primero No entendí bien La pregunta Pero creo que Con la amistad Nos vamos A A cualquier lado Y hay Muchos artistas Grandes Que son muy generosos Muy generosos El caso de Jorge Roja El chaqueño Que son los que están Más Arriba No 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 Creo que Creo que están Bastante hermanados En ese sentido Si te referías A eso Hablamos muchas veces De la humildad De muchos grandes También Que dan ese espacio Y hablamos muchas veces También de la amistad Y de ese camino Compartido Que va dando la música Yo pensaba En En el tucumano Julio Robles Que sacó un disco Con el título Cosechando amigos Y que habla De ese recorrido Por distintos escenarios Distintos lugares Pueblos Ciudades Donde está ese contacto También con La gente que va conociendo En el camino Con músicos De compartir Escenario De compartir Una sobremesa Una guitarreada Pero a partir de ahí Ir cosechando Esos amigos También que da Este camino De la música Si Si hermanos Yo soy Soy muy Muy amiguero Muy amiguero Y soy fanático De eso Creo que Que el hombre Sin amistad No vale nada Si 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 Donde voy Conozco amigos Y me encanta Compartir Soy fanático De eso Si Si Y hay otra Cuestión Omar En el camino También conociste Tipos de la talla De Litín Ovejero Bien Por nombrar Algunos Cuanto Cuanto uno Aprende En tu caso Cuando vas A componer De los tipos Que ya lleven Veinte Treinta Cuarenta Hemos Nos Conozco A su familia A la familia De Roberto Ternán Hemos compartido Con la familia De él En su casa En Salta Acá en Buenos Aires En Buenos Aires También Y yo Siempre Trato De escucharlos De aprender Porque Son Son unos Capos La gente Así que Uno siempre Aprende De los grandes Yo sobre todo Que me gusta Me gusta escuchar Me gusta sacar Un poquito De todos Y tratar De aprender Pero si Son Son unos Genios Aparte de eso Tenerlos como Amigos Es un Caso Único Bien Siguen llegando Saludos Federico En este caso De Isabela Puerto Rico Carmen Ruiz Es la presidenta De la peña De tango José Pingra Fals De Isabela En Puerto Rico Y allí Hacen El único Festival De tango De todo el Caribe Bien Fue hace poquito Fue hace poquito Algunos artistas Argentinos Han pasado por allí Entre ellos Adrián Maggi Alejandra Rodríguez Entre otros Liliana Cassini Varios Varios artistas Argentinos Han pasado por allí Y bueno Ya charlaremos Otro día más De ese festival Donde tuvimos el gusto De estar en el 2017 Y este año De manera virtual Que lindo Un saludo grande Para toda la gente De ahí Entonces Un abrazo grande No te puedo explicar Omar Lo que ama Nuestra cultura Pero eso es largo De contar Fede Todo tuyo La charla Y hablaste Hablando un poco De esto De la composición Y de esa parte Creadora También No solo como intérprete Como cantor Y hablabas De que algo Hay que dejar También Así como Lo que implica Grabar ¿Cómo es esa parte Tuya En términos De autoría De composición Y de crear Tus propias obras? Y bueno Creo que tiene que ver Con las vivencias De uno También En alguna parte Ya hay tantas cosas Que uno a veces No sabe cómo escribir Porque Ya los grandes Los grandes Hicieron todo Le escribieron Al paisaje A los cerros A las montañas Yo muy Muy admirador De esta gente Jaime Dávalos Falú Toda esa Esa gente Impresionante Lo que hizo Pero bueno Creo que tiene que ver También Con lo que uno Va viviendo Con lo que uno Aprende De las otras De los otros Poetas Escritores Pero Pero si Humildemente Uno trata De De hacer cosas De uno Porque Lo hecho Ya está Uno no puede Grabar cosas De lo que ya Ya está grabado Pero si El caso De esos poetas Estén grandes Como Falú Jaime Dávalos Todo eso Si hay cosas Que uno tiene Que cantarlas Tocarlas Para que no se pierdan Porque son Joyitas De nuestro folclore Lo que pasa Omar Es que Después de esos tipos Uno Supongo yo Que no soy autor Ni compositor Digo Uno después de leer Esas cosas que escribieron Ni se animaría a escribir Por lo menos yo Exactamente Sí Por eso te digo Ya le cantaban Casi a todo Está escrito Vos pensá que Yo me pararía En la punta De un cerro Y diría Che mirá Allá hay muchas casas Y alguien escribió Paisajes de Catamarca Como digo siempre Bien Alguien dijo Che una muchacha No hay discusión Claro Entonces Este Y te lo pintó Y alguno te pintó Un puente carretero Y alguien te habló De historias de amor O de desamor Pero Por eso son poetas Muchachos Por eso A los que nos gusta El tango También nos gusta Homero Manzi Santiago de Aña Tuya Pero Madre mía Lo que escribió Ese hombre Entre otros Sí Sin duda Sí Pero cuántas historias Omar hay para contar Cuántas historias tenés vos Para contar De esas amistades Que se te generaron De ese guiso De la abuela De esa parra De la casa Digo De ese patio Cada uno tiene una historia Para contar Y nosotros celebramos Los nuevos temas Porque hay nuevas cosas Para contar Quizás Por ahí un Félix Dardo Palorma Lo haría con una riqueza Idiomática Mayor que la mía Si se me ocurriera Seguramente O Algunos de estos autores Salteños Que como dice la Andresina Con esa gracia Dice Le ponen poesía Hasta para comprar Una damajuana de vino Dice la Andresina En un momento Sí Pero Cuántas historias nuevas Que hay para contar Sí hermano La verdad que es impresionante Impresionante Y creo que hay una Ahora por suerte Gracias a Dios Creo que hay una Una movida bastante Sobre todo En los chicos jóvenes Que están cantando Folclore Por suerte Viene Viene bastante movido Viene Se está escuchando Mucho folclore Aunque a veces Hay por ahí Una otra cosita Como que lo desvía Un poquito Pero Ese es otro 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 tema Como para charlarlo En algún otro momento Pero creo que Que el folclore Está bastante Bastante Reconocido Se lo viene escuchando Muy Mucho Hay jóvenes Que hacen folclore Se ve Yo que a veces Ando por afuera del país Se ve en las peñas Sobre todo en los festivales Mucha juventud Y eso me Me pone muy contento A mí Qué bueno Esto que Que mencionás Y también La cuestión De nuevas generaciones Acercándose A nuestra música Y nosotros Mencionamos Algunas cosas Que siempre felicitamos Que sigan pasando Una Es esto que decías Sobre estas Nuevas generaciones Que se siguen Acercando a nuestra música Otra tiene que ver Con componer Con seguir contando historias O nuevas formas De contar Aquello que quizás Ya fue contado El paisaje O muchas historias Casi que universales Pero Que se siga escribiendo Y componiendo Hay otra también Sobre la que te quería preguntar Que era esto que hablabas De la importancia De grabar Esto De lo que ya se escribió También Que quede grabado Que quede Que quede ahí Eso Que está Y que se pueda escuchar Y que las nuevas generaciones También puedan conocer Lo que se ha compuesto Lo que se ha escrito De autores De hace mucho tiempo De autores actuales Pero que quede Y también Con esto que decías De estar grabando De estar en ese proceso Permanentemente Sobre esa importancia Que le ves también A dejar asentado Esto Si Si Sin duda Sin duda Bueno Hoy en día Tenemos Antes era muy difícil Grabar No sé Sin ir muy lejos No sé En el año 2000 2000 2005 Todavía Era muy difícil Grabar Sacar un disco Que esté En las disquerías Que se distribuya Por las radios Era muy difícil Y muy costoso Hoy en día Hay muchas herramientas A la A la orden del día Que lo tenemos a mano Pero Pero sí Yo en mi caso Soy muy Muy minicioso Al momento De grabar Y quiero estar Haciendo cosas Constantemente Siempre estoy grabando Tengo cosas Tengo no sé Más de 15 temas Grabados Que lo voy Escuchando Y tratando De mejorar De mejorar Las cosas Y para En algún momento Poderlo dar A conocer Pero es muy importante Dejar Dejar En cosas Grabadas Que es lo que va a quedar En definitiva Omar Dos preguntas juntas Primero Bueno Es un cliché De que el tango Gusta en el mundo Y a veces Y a veces No se tiene en cuenta De que el folclore Argentino También gusta En el mundo ¿Qué me podés Contar De tu experiencia De saber Cómo nuestro folclore Gusta En distintos países Mira Creo que ahora De hecho Tengo unos amigos Que están Por España Ahora actualmente Y Me tienen al tanto Ellos me van contando De que Es impresionante Cómo Cómo la gente Conoce mucho Si bien Si bien A nosotros Nos hizo conocido El tango afuera Pero también Está el folclore Ahí a flor de piel Es impresionante Cómo la gente Conoce las canciones Las canciones De siempre Que se escuchó En el folclore Los clásicos Creo que Hay mucha gente Que también Lo tiene El folclore Muy arriba Ahí casi Pegadito al tango Diría yo Vos sabés que Pensaba En dos preguntas La primera es ¿De dónde sacaste Al bombisto Galán humorista Que tenés Desde hace tantos años? Vos sabés que Siempre me preguntan Del bombista Porque él Él es Él es El centro De atracción En todos los escenarios Donde vamos Viste Él Él habla Canta Grita Todo Él se llama Diego Diego Achilín Y es de allá De Cerrillo Salta Así que Anda hace un par De años Largo Creo que Deben ser como 18 años Que anda conmigo Y bueno Es un Un Tipazo Por sobre Todas las cosas Un personaje Digo para quienes No No te han visto Porque Vos Nombrabas algo recién Cuando vos Grababas un disco En el 2000 2005 2010 La única gente Que iba a escucharte Cantar esos temas Es la que te iba a ver A las peñas ¿Bien? Hoy las redes Te permitieron llegar También a distintas Partes del mundo Y esta cuarentena Lo puso a la orden Del día Digo Hoy Las redes Te acercaron A otros países Del mundo ¿Cómo Te sorprendiste? Con saludos Y felicitaciones Como hace un ratito El de Ayacucho Perú Por ejemplo Que nos están mirando ¿Cómo te Te sorprendió a vos Estos nuevos oyentes Estos nuevos Admiradores De distintas partes Del mundo? No Es impresionante Hermano Impresionante Como te decía Viste Lo mismo Lo mismo pasaba Con el tema De grabar un disco Viste Que uno Tenía que buscar Un sello Que te distribuya Que te vea Conocer A las disquerías Mira hoy en día Cómo cambió todo Hoy en día Alguien graba Y tenemos que estar Si me necesita De un sello Porque Lo subí A la No sé A las redes sociales Y quizás Lo ven Pero no sabes En qué parte del mundo Es impresionante Creo que Que por ese lado Es una herramienta Increíble Muy 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 lindo Si uno le da Un buen uso Sirve Sirve Mucho Muchísimo Y he conocido Gente Te digo Que hasta me llamó Gente Para ir a tocar En tal lugar Por internet De las redes sociales No, no Es increíble Es increíble Hay que saber Aprovecharlo Y en el buen sentido Y saberlo usar Creo que ahí está La diferencia Nosotros hablamos De la tecnología Bien usada Omar Y lo decíamos Antes de arrancar Esta charla Que por ejemplo Nos permite Acortar estancias Y poder tener Esta conversación Telefónica Algunas conversaciones Vía Zoom Que hemos tenido Con gente De diferentes países El sábado pasado Una cantautora Uruguaya Hace dos sábados Un cantor Desde Puerto Rico Y así Hemos ampliado También con esta posibilidad De conversar Con gente Que está en otros países Y también con mucha gente Que está en otras provincias Y poder conversar así Siempre hablamos De esto De la tecnología Bien usada Y en el caso De la difusión De la música Pasa mucho Yo pensaba Lo que era En el 2007 Esto que decías Grabar un disco Tener un sello Hoy muchos Que tienen Un estudio Casero Que suben la música A las plataformas Que se difunden En las redes sociales Y es otra forma De llegar Al público De darse a conocer También Y de Crear De producir Y de difundir La propia música Si Así es hermano Así es Tal cual Yo Lo que encontré De la peña Del amigo Mambrú Es que está en Brasil 1359 Salvo que haya cambiado De elección Pero bueno Si cambió Es en la calle José Mármol José Mármol José Mármol No me acuerdo La altura En estos momentos Pero es En la calle José Mármol Si Ya la buscaremos Y como decimos Que lo ingrato De los buenos momentos Es que pasan rápido Fede Nos queda Despedirnos Solo por hoy De Omar Pineda Que va a estar ya El fin de semana Que viene En Buenos Aires Nos despedimos Nos despedimos Solo por hoy Omar Pineda Muchas gracias Por este tiempo Por esta charla Vamos a recordar El sábado Que viene Sobre esta presentación El domingo 7 de agosto Aquí en Capital Federal Y gracias Omar Hermano querido Muchísimas gracias A ustedes Por este espacio La verdad Que yo soy un agresivo Tanta falta nos hace Emporparse de esto De nuestra música De nuestras costumbres Y ustedes La verdad Que son Una herramienta Fundamental Porque sin ustedes No existirían Estas comunicaciones Que la gente No nos escuche Y aquel que no nos conoce Nos puede conocer Un poquito más Así que mil gracias A los dos Gracias ahí A la gente De la red de Tupac Ya andaremos por ahí Visitándolos A Hombrecito A Viviana A su papá Así que a todos Mil gracias A toda la gente Que nos está escuchando A toda la gente De todo el mundo Porque nos escuchan En todos lados Así que A los que están en Capital Este domingo 7 Vamos a estar ahí Después les paso bien La dirección Ahí Por WhatsApp A Carlitos Así que Muchísimas gracias Un placer hermano Un placer Un abrazo Omar Y nos vamos con música Federico Y nos vamos con música Como miel de aquella Tema que vamos a disfrutar Y cerramos así Esta primera obra Con Omar Pineda Con su música Luego a la pausa Y luego con más Tiempo de Nuevos Aires Gracias hermano Un abrazo Cuando yo me vaya De mis pagos Pidita solita Soltando mis coplas cantaré Ya estoy pegando la vuelta Alégrame carnaval Por tus ojos lindas salteñas Siento que me vuelvo a enamorar Son los ojos de mi salteña Por los que yo quiero regresar Que venga esa segundita no más Para que me dieras tu cariño Por todos los montes yo andaré Y en las ancas de alguna zamba Montando en sus versos moriré Y en las ancas de alguna zamba Montando en sus versos moriré Si por quebracharlo es todo conmigo Medio machadito me has de ver Siempre digo que de tu boca Como gargapata me ahí prende Te estoy pegando la vuelta Alégrame carnaval Por tus ojos lindas salteñas Siento que me vuelvo a enamorar Son los ojos de mi salteña Por los que yo quiero regresar Contrando en sus versos moriré ¿Por qué no menos débiles? No me du Requiem No me duro No me duro No mi beso Gracias.